¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Víctor? ¿Qué es aquí? ¿No te llegó el correo? Creí que el día de hoy grabaríamos las conducciones. ¿Y qué crees que vamos a hacer, mi estimado Ram? ¿Las haremos por aquí? Así es. Y una vez hay que empezar y no perdamos más el tiempo. Cierto, cierto. Tienes razón. Estimadas y estimados y marrones, sean bienvenidos a este su programa universitario favorito, Sensor UABC. Para nuestro sexto episodio les hemos preparado lo mejor de esta semana. Como la Rueda de Prensa de la Carrera de Neón, organizada por la Facultad de Deportes. Así como nuevos temas en el Banco de Ideas. Pero no les hagamos esperar más. Mi nombre es Aram Guzmán. Y yo soy Víctor Sánchez. Y arrancamos con Sensor UABC Temporada 22. Detectando el quehacer universitario. En el Congreso Internacional de Comunicación Organizacional AMIPCO, tuvimos la oportunidad de entrevistar a los expositores de las diferentes universidades de este año. Ahora, acompáñenos a ver qué fue lo que nos compartieron acerca de su trabajo. Yo soy Adán Martínez y bienvenidos a la sección de Visita. Hola, buenas tardes. Soy Marco Herrera, investigador de Latinoamérica en Comunicación Monitor. El Latinoamérica en Comunicación Monitor es una investigación longitudinal. Significa que a través de los años llevamos cinco ediciones. Vamos analizando cómo los comunicadores en toda Latinoamérica están haciendo la gestión de la comunicación y las relaciones públicas. Ese es lo que es el estudio. Mira, el proceso de comunicación tiene un principio y tiene un fin. Y la comunicación estratégica lo que significa es que hay que hacer, definir un objetivo, definir unas estrategias, definir todas las acciones y actividades que tienes que hacer. Y hay que medir cada una de estas acciones. Entonces, porque si no, todo lo que no se mide no funciona y no sabe si tuvo resultado. Comunicación estratégica es implementar un proceso de comunicación con un fin, con un objetivo en pasos determinados. Déjame decirte lo de una manera muy simple. En la comunicación nada sale sin que tú lo definas, sin que tú lo planees y sin que tú definas y diseñes cuál es el resultado final. Eso es lo que se llama comunicación estratégica. Jorge de Garay Payares, soy relacionista público y tengo una empresa que se llama Nexus Public Relations. En mis palabras, que es la reputación corporativa, es lo que admiras de una empresa o de un organismo no gubernamental o de un gobierno o de un personaje. Y es tu esencia, que simple y sencillamente todos tenemos reputación corporativa. O sea, tienes tu prestigio y tú decides si lo fortaleces o no lo fortaleces y entonces es tu reputación. Te perciben de alguna manera, tú irás viendo y no maquillas. Yo pienso que una buena administración empresarial se administra en el día a día, minuto a minuto. O sea, no puedes no dejar de serlo. O sea, para mí la reputación es lo que ves, es lo que es. ¿Qué y en qué consiste un plan de crisis? Bueno, en términos generales las empresas no están preparadas para la prevención de crisis. Entonces tienen una crisis y no saben qué hacer. Y la crisis puede resultar en cualquier momento. Una crisis puede ser que ahorita nos tiemble. Entonces hay un plan, ¿no? Hay una ruta de evacuación, hay un esto, hay un otro, más o menos, pero no lo suficiente. Pero esa es la ruta de evacuación y tengo que te marca esta institución, por ejemplo, si estás aquí. Pero ¿cuál es tu plan de prevención de crisis? ¿Qué vas a hacer? Claro, muchas gracias. Soy Ricardo Prado, soy publicista, bueno, creativo publicitario y además investigador. Claro, con mucho gusto. Bueno, la exposición básicamente fue una exposición de resultados de, digamos, una parte de mi investigación doctoral. Mi investigación doctoral es acerca de la influencia y, bueno, el impacto de la comunicación digital de cereales ultraprocesados. Es decir, cereales ultraprocesados, me refiero a los cereales de caja, ¿no? Los del tigre, los de... bueno, ahora ya no, porque ya están prohibidos los tigres, finalmente. Y, bueno, pues fue una investigación realizada en dos países, realizada en México, realizada en Francia, comparativa, desde principalmente la antropología visual. Y la presentación del día de hoy fue una presentación justamente de la parte visual, que, pues bueno, en papel es imposible de presentar o se ve muy limitada, porque, bueno, pues finalmente hay conceptos que rebasan el papel, pero la idea es que, digamos, dentro del sitio web donde están montados todos los resultados, pues bueno, se puedan observar, es público desde luego, y se puedan observar, pues todas las diversas técnicas de métodos visuales que se utilizaron justamente para la investigación, pero también como para reportar resultados. Es decir, tecnologías de repente, como es la realidad virtual o la realidad aumentada, ¿no? Y el uso de plataformas como Unity para poder presentar los resultados, pues de una, insisto, de una forma didáctica y más que didáctica, de una forma, pues completamente visual, como lo que se obtiene en esta metodología. Muy interesantes todos los trabajos que nos presentaron. Esperamos muy pronto volver a tener este tipo de actividades. Bueno, esto fue todo por la sección de visita. Yo soy Al Martínez. Hasta la próxima. Hola, Cimarrones. Mi nombre es Abigail y sean bienvenidos a la sección de trámites y servicios. El día de hoy les hablaremos sobre un tema que puede ayudar a muchos, ya que como saben, todos los Cimarrones contamos con nuestra identificación universitaria, la cual forma parte de nuestra entidad UABC. Por esta razón, es importante contar con ella y solicitar su reposición en caso de extravío. Así que el día de hoy te estaremos dando los pasos a seguir para su solicitud. Primero que nada, te recordamos que la credencial universitaria con datos escolares es un producto exclusivo de Santander Universidades y la reposición es solicitada únicamente por la UABC en el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar. Lo primero que se necesita para la reposición es estar vigente como alumno de la universidad y haber pagado el periodo de inscripción actual. En caso de que no sepas cómo solicitar tu constancia, te diremos el proceso. Primero que nada, la constancia es un documento que contiene tus datos académicos y la información del semestre actual. Una vez que hayas entrado al portal de UABC, deberás hacer clic en el botón Solicitar. Indicarás tu carrera, plan de estudios y la ciudad donde recogerás la constancia. Los documentos necesarios serán una fotografía a tamaño infantil y reciente. Para recoger tu constancia necesitarás identificación oficial vigente y si alguien más la recogerá, una carta poder. Este proceso se puede llevar a cabo cualquier día hábil del año escolar y tendrás que esperar 24 horas para recogerla después de realizar tu pago. Este documento tiene un costo de $35 pesos y su vigencia es de un mes después de impresa. Contando con esto, después será necesario realizar un pago de $92 pesos. Para realizarlo, cuentas con tres opciones. La primera es entrar a la página de pagos UABC y realizar el pago con tarjeta. La segunda opción es solicitar un concepto para realizar el pago en la ventanilla de una sucursal bancaria Santander. Y por último, está la opción de realizar el pago directamente en Tesorería, ubicada en el segundo piso de Vicerrectoría. Después, deberás registrar tu pago en la liga electrónica que te otorgarán en Vicerrectoría. Es importante recordar que la reposición debe solicitarse en periodos de ordinarios o extraordinarios y la espera se estima entre mes y mes y medio. Muchas gracias, Cimarrones, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta información les haya sido útil. Hasta la próxima. Te lo juro, Víctor. Esto me tomó bastante desprevenido. Incluso hasta me puse guapo para la ocasión. Camarada, ya no te preocupes. Ya estamos aquí. Ah, por cierto. ¡Felicitaciones en tu día! Ah, gracias, gracias. Pero, ¿cómo que mi día? Sí, el 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero. Ah, esa no me la sabía. De haber sabido, lo hubiera festejado desde hace varios años. Sí, mira, el festejo tiene sus orígenes en China, quienes celebran el Día del Soltero el 11 de noviembre, 11 del 11. Por el hecho de que el número uno representa a una sola persona. Bueno, nunca es tarde para celebrar. ¿Quieres salir a festejar de una vez? Yo invito. Ahí sí me hace disculpar, amigo, pero yo celebro el Día de los Enamorados. Ah, mire, sí, ya. Bueno. Seguimos con más aquí en Censor UABC. Temporada 22, La Voz del Cimarron. Hola comunidad, como sabrán, el anterior mes de octubre fue el mes rosa, y en el año 1988, la Organización Mundial de la Salud estableció el 19 de octubre como el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de fomentar la sensibilización de la población sobre esta enfermedad. Y en apoyo a todas las madres, hermanas, tías y abuelas, tenemos una invitación con causa, a favor de todas las mujeres que se encuentran en este proceso. A continuación, Wendy Madrigal nos comparte qué es el cáncer de mama, sus síntomas y algunas de las advertencias que se deben de tomar en cuenta para detectarlo. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama, las cuales va dependiendo de qué células de la mama se vuelven cancerosas. ¿Cuáles son sus síntomas? Algunas señales de advertencia del cáncer de mama son Un bulto nuevo en la mama o la axila Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama Irritación o hundimientos en la piel Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o en la mama Hundimientos del pezón o dolor en esa zona Secreción del pezón, que no sea leche, incluso puede ser sangre Cualquier cambio en el tamaño o la forma en la mama Y dolor en cualquier parte de la mama La manera en como te podrás dar cuenta de estos síntomas es mediante la autoexploración Que de acuerdo con el IMSS, la autoexploración debe de hacerse por mes Y se hace de la siguiente manera Número 1. Observa Colócate frente al espejo Busca cambios en la forma, tamaño, superficie de la piel Especialmente hundimientos, inflamación, enrojecimiento o ulceraciones Este procedimiento deberás hacerlo con los brazos a los lados Puedes colocar las manos atrás de la cabeza Los codos y hombros ligeramente hacia adelante Y con las manos en la cintura Número 2. Toca Frente al espejo o durante el baño Busca bolitas, zonas dolorosas, abultamientos O consistencia diferente al resto de la mama Este procedimiento deberás hacerlo de la siguiente manera Número 1. De pie Colocarás la mano derecha en la nuca Con la izquierda toca el pecho derecho Comienza desde arriba palpando alrededor de la mama Y luego en la parte del centro Posteriormente revisa toda la axila Y al final aprieta el pezón Para ver si hay salida normal de líquido Explora de esta manera el otro pecho Número 2. Acostada Con una almohada pequeña o toalla enrollada debajo del hombro derecho Pon la mano derecha en la nuca Con la mano izquierda revisa el pecho derecho Palpa de la misma manera que lo hiciste estando de pie Haz lo mismo para explorar el otro pecho Como recomendación, explórate 7 días después de la menstruación Lo más importante es hacerlo periódicamente Conocer lo que es normal y cómo se sienten las mamás Dependiendo del periodo del mes, la edad o de ciertas circunstancias como el embarazo Es importante aclarar que la mayoría de los cambios anormales no son causados por cáncer Pero se debe acudir sin retraso con el médico Para que valore la necesidad de estudios que descarten el padecimiento Hola, lo que antes mencionó mi compañera Wendy Es una información muy importante Que por desgracia muchos desconocemos Dicho esto, también existen campañas que apoyan a las mujeres con el cáncer de mama Que a través de sus procedimientos llegan a perder el cabello Y a esto nos referimos a la donación de cabello Así que te invitamos a que dones 25 centímetros de tu cabello para una muy buena causa Y para esto, ocupas que tu cabello esté limpio y seco También debes de llevarlo trenzado y no estar decolorado En dado caso de que ya cumplas con todos estos requisitos Debes de dirigirte a la Facultad de Ciencias Humanas UABC Al Laboratorio de Desarrollo del Potencial Humano en el Campus de Mexicali Cabe destacar que esta invitación está dirigida a la comunidad estudiantil Perteneciente a los distintos campus de UABC del Estado En caso de que tú estés interesado No dudes en preguntar en tu facultad Así como también al público que nos escucha Y que no se te olvide que el cabello debe estar ya cortado También este puede ser tuyo o de algún conocido Porque al final tendrá un valor de 4 créditos Sin más, si tienes alguna duda o deseas saber mayor información Puedes comunicarte con la coordinadora del programa de 5 Oncología Con la doctora Margarita Barak Y su correo te lo mostramos en la parte de abajo Tienes para realizar esta donación desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre Exhortamos a la comunidad universitaria Así como también al público que nos escucha A participar en este proyecto de solidaridad y en apoyo a todas las mujeres También a ti mujer que nos estás escuchando Te invitamos a que te autoexplores Y si detectas alguna anomalía Acudas al médico y recibas atención lo más pronto posible Yo soy Rosaray Ponce Y en compañía de Wendy Madrigal y Melisa González Nos despedimos Esperando volverte a ver muy pronto Adiós Nos encontramos en la Facultad de Deportes Donde se realizó la rueda de prensa para la carrera de Neon Electro Night Run Tuvimos la oportunidad de entrevistar al estudiante de intercambio Pedro Guzmán Subdirector General del evento Acompáñanos a ver qué fue lo que nos compartió Yo soy Adel Martínez y bienvenidos a la sección de Visita Esto es algo muy curioso, ¿no? Estábamos reunidos con mis compañeros Estábamos viendo el qué evento realizar Algo que fuera innovador, algo que no fuera común Dijimos una carrera Pero una carrera, ya sabemos que hay muchas Hasta la serie había más Entonces queríamos implementar algo nuevo Dijimos, ¿qué tal una carrera de colores y neón con una fiesta al final? Que, como decía, es algo que nos caracteriza mucho a los latinoamericanos Que es la fiesta, la alegría Y es por eso más o menos que nació la idea Las complicaciones, ¿qué te diría? Ha sido complicado nosotros como estanqueros Poder encontrar ese apoyo en las diferentes empresas Tocamos muchas puertas Nos cerraron muchas en diferentes patrocinadores Y también por carreras que tenemos en cuanto a competencia Pero siempre encontramos el apoyo en gente Que creía en el evento Que cree en el evento Y que cree que va a ser una primera edición De algo mucho más grande Y que se va a seguir haciendo con el pasar de los años Las expectativas que tenemos Es cumplir con nuestro límite de personas Que, pues, como te decía, son 250 personas Es la expectativa que tenemos Por el momento ya vamos 180 Ya escritas oficialmente Se espera que el día del evento lleguen unas 70 más, 50 más Y cumplir y hacer de la carrera Una bonita experiencia para la comunidad tijuanense Para que sea como una acogida bien por parte de ellos Y que puedan seguir viniendo al evento El objetivo del evento siempre es patrocinar la actividad física Pero no patrocinarla por medio de algo que es básico Como una carrera Que a alguien normal de nosotros se pueda aburrir A alguien que no haga actividad física Sino buscar generar ese impacto Y adherir a las personas que la actividad física No es solo correr, sufrir en un entrenamiento Sino que es divertirse también Que puedes ir hablando con tus amigos mientras caminas Mientras vives la experiencia de diferentes colores De las luces de neón, de la buena música De la buena comida Es eso, especialmente Yo les diría que vengan Es una experiencia muy bonita Van a vivir algo muy, muy diferente A todo lo que han venido viviendo en diferentes carreras También van a vivir una cultura, otra cultura Porque nosotros como colombianos La parte, la mayoría del equipo de trabajo es colombiano Entonces tratamos de implementar algo de nosotros Algo de nuestra cultura Traerle algo de nuestro país a esa carrera Entonces es algo nuevo que van a vivir Te invitamos a participar a este tipo de actividades Ya que el fomento del deporte y la diversión Puede ser una gran combinación Esto fue todo por la sección de visita Yo soy Adán Martínez Hasta la próxima Niña Prodigio Aprendió a leer y escribir a los tres años Y a los ocho escribió su primera LOA Escritora mexicana La mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII Hablamos de la religiosa mexicana Juan Inés Ramírez de Azbaje Y Ramírez de Santillana Mejor conocida como Sor Juan Inés de la Cruz Fue una erudita autodidacta que desafió los privilegios de los hombres Y se convirtió en una de las escritoras más prolíficas del siglo XVI Si bien no se conoce el año exacto en que nació Se cree que la fecha de su nacimiento como más probable Es el 12 de noviembre de 1651 Es por eso que hoy la recordamos y conmemoramos Pues 322 años después de su muerte Su trabajo y legado siguen siendo reconocidos a nivel nacional e internacional Sin claridad no hay voz de sabiduría Sor Juana Inés de la Cruz Continuamos con Censor UABC Temporada 22 La Voz del Cimarron Hola, hola, hola Bienvenidos una vez más a su sección Detrás de Cada semana les hemos mostrado distintos lugares de esta hermosa universidad En esta ocasión les queremos mostrar las oficinas de UABC Radio Uno de los lugares de principal difusión en esta universidad Acompáñanos una vez más a esta sección Detrás de Hola, mi nombre es Carmen Enríquez Soy diseño sonoro y productora de radio aquí de UABC Radio Campus Tijuana A mí me gusta desde que estaba pequeña, desde que era una chamaca Me gusta la radio Jugaba a ser operadora en mi casa Tenía una grabadora Grababa mis comerciales Entonces creo que siempre estuvo ahí la espinita de la radio, ¿no? De la magia Entonces cuando me tengo que decidir por una carrera Opté por la licenciatura en comunicación Que se impartía en ese entonces en la Escuela de Humanidades aquí en UABC Y prácticamente buscaba las materias O buscaba realizar servicio que tuviera que ver con la radio Entonces la radio siempre ha sido mi pasión Comunicarme a través del sonido Y después me encauce a lo que es la radio primordialmente para niños Entonces a través de el autobús de UABC Radio Que es mi programa En donde soy maricuca Soy la conductora del espacio Entonces a través de ahí Es como he encauzado toda esta energía y este amor Que tengo por la radio Para que las nuevas generaciones Tengan esta oportunidad Esta posibilidad De conocer este maravilloso mundo de la radio Del desarrollo de la imaginación De contar historias a través del sonido Lo mejor en trabajar en UABC Radio Para mí es la libertad creativa que me dan La confianza que tengo para poder presentar proyectos La facilidad que tengo de poder trabajar Con las nuevas generaciones de estudiantes Y poder así como con los niños También sembrar en ellos esa semilla Por el gusto de la radio Poder comunicarme con la audiencia Poder ser más yo En el sentido de que como somos una radio universitaria Estamos abiertos más a la experimentación De lo que es la radio allá afuera Entonces he tenido la posibilidad de trabajar En radio fuera de la universidad Y aquí definitivamente es como sentirme en casa Para mí eso es lo que me gusta De estar aquí en UABC Radio ¿Qué ventajas de estar en UABC Radio? Como mencionaba el poder tener esta libertad creativa Tener la confianza de quienes han sido mis jefas O al equipo creativo para el cual me llamaron Para regresar aquí a la universidad a trabajar Y poder desarrollarme profesionalmente Y pues de la mano personalmente Al estar en la universidad Y tener todo este respaldo que la universidad Nos da a los trabajadores Y alguna de las desventajas podrían ser Por ejemplo que aunque me apasiona trabajar con estudiantes Este, siempre se me van Entonces es como, pues es el ciclo natural de la vida Aquí en la universidad Entonces es como, yo lo vería como No como una desventaja Sino como que se me rompe el corazón Cada vez que se me va un estudiante Y que, pero es como la apertura A que vienen, a que vienen más Y que podemos trabajar Y a lo mejor, de que a lo mejor no en todos Puedo sembrar esa pasión por la radio Como yo quisiera Pero pues, que busco que se queden aquí conmigo Estudié la licenciatura en comunicación En la entonces Escuela de Humanidades Aquí en UABC Y también soy maestrante en mercadotecnia Entonces busco que la comunicación La construcción de los mensajes Y también en cómo planear campañas A través de lo sonoro Para poder comunicarme con nuestra audiencia El aprendizaje de que Puede uno cumplir su sueño De cuando, como mencionaba De cuando era niña De que yo quería jugar Hacer radio Y que ahora lo puedo hacer Y de que la universidad Me ha permitido Desarrollarme Y hacer lo que más me gusta Radio Especializarme En contar historias A través del programa Este, del autobús de UABC Radio Hago muchas otras producciones Trabajo, como ya les mencionaba En vestir a esta radio Como suena A nivel estatal Estamos a nivel estatal Este, pero definitivamente Lo que hago con los niños De poderme acercar con ellos De poder sembrar esta Imaginación O este gusto por la radio Por los libros Por la ciencia A través de lo que subimos Cada mañana en nuestro programa Definitivamente es Lo mejor ¿No? Que puedo Que puedo tener Y sobre todo Porque también nos ha permitido Este, llevar El programa No solo con nuestra audiencia Sino con Festivales O también A través de concursos De bienales En donde El 2021 Ganamos El segundo lugar En En el apartado O en la categoría De programas infantiles Entonces Eso nos Incentiva A seguir trabajando Por nuestros niños A seguir trabajando Por nuestros Este, radioescuchas Y también porque La radio universitaria Suene ¿No? Suene más allá De las aulas escolares O de las aulas universitarias Pues quisiera aprovechar Para hacer la invitación A que escuchen UABC Radio Transmitimos De seis de la mañana A doce de la noche Tenemos contenido De tanto Nivel académico Nivel estudiantil Mesas de debate Música De diversos géneros Y también Por supuesto Producciones que se hacen En los tres campos Universitarios Pero Quiero dejar también Esta recomendación A que se suban Con su servilleta Maricuca El autobús De UABC Radio Todas las mañanas Voy a aprovechar Para hacer el comercial De siete treinta A ocho De la mañana Por nuestras frecuencias Universitarias Que también transmitimos En internet Por radio.ua.mx Las frecuencias universitarias Estamos en Mexicali En la ciento cuatro punto uno FM Estamos en Ensenada En la noventa y cinco punto cinco FM Y en Tijuana En la mil seiscientos treinta AM Aunque ahorita Estamos en mantenimiento Pero Nos escuchamos En el portal de internet Radio.ua.bc.mx Y también En la aplicación De UABC Radio Para teléfonos Android Ahora conoces Un poco más Detrás de UABC Radio Esperamos Haya sido de tu agrado Yo soy Joel Y no te despegues Continúa viendo Sensor UABC Si marrones Hemos llegado Al final De nuestro programa Esperamos Que la programación Del día de hoy Haya sido De su agrado No olvides Sintonizarnos Todos los domingos A la una y media De la tarde Por Sintesis TV Todos los miércoles A las once AM Podrás ver la repetición Del programa Por el mismo canal Tampoco olvides Seguirnos En todas nuestras Redes sociales En todas ellas Nos encuentras Como Sensor UABC Si te perdiste Algún episodio No te preocupes En la plataforma De YouTube Puedes encontrar Todos y cada uno De ellos Y bueno Aquí termina La emisión Del sexto episodio De Sensor UABC Temporada 22 La voz del cimarrón Yo soy Víctor Sánchez Y yo soy Aram Guzmán Y nos vemos En el próximo capítulo De Sensor UABC Detectando el cacer Universitario Víctor ¿Y por qué hicimos Las conducciones Por aquí? Por MIT? No más Se me antojó De Sensor UABC 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 De Sensor UABC